En nuestra prueba de manejo, hoy miren, alguien ya está aprendiendo más, hoy le di la oportunidad a Chamoy, ya lo vieron que estaba grabando con Kati, entonces ya lo vi seguro y sin pensarlo dos veces le di a Chamoycita para allá. Hola guapo, guapo como va tu amigo? Ahí va, los va llevando nosotros, los va llevando, si es porque no él va manejante, los va llevando, vamos, vamos, como sea, a la guapo, no te deja pegar mucho Chamoy, concentrate, algo que tienes que tener en cuenta Chamoy, mira, va muy allá, muy al medio, algo que tienes que tener en cuenta son, Bueno, Chaun 17, siempre, acá, cierta cantidad de segundos, como se te haga más, conveniente, mira los retrovisores, izquierda y derecha, ya que te vengas siguiendo alguien o miras que alguien viene muy pegado hacia ti, cualquier cosa. Atrás puede suceder un montón y aquí enfrente también lo tienes que configurar, no te puse tu cinturón, ahí está el guapo, hoy le voy a dar como unos nueve kilómetros hay de jabalí a esta cerveza, va, ahí va el guapo, chamoy manejando el carro. El chucho, chamoy, yo ya no miro será, vas a comprar tu carro, chamoy, voy a comprar mañana más de tres, la marisela se vino hasta allá atrás, eso es chamoy, tienes que ir practicando el freno, también. Sí, tienes que estar muy solo, suavecito, con amor de mamá. Sí. Ok amigos, a la próxima voy a sorprender a cualquier integrante. Ah, eso es una sorpresa. Pero ahí va manejando el chamoy, ¿no ves? Siempre, el pendiente, chamoy, agua, aquí hay fiesta, miren muchas, pasemos a comer, pasemos a comer, pasemos a comer, y no te haré巻en un error, ni. Eh! Bueno aquí estacionarte wapo, chamois, aquí estacionarte van a querer almorzar. Ah, bueno. Son 75 años. Ya desde usted y a Martina cuando su amor me entregó... Deja manegar~~~ Moira Marisela! Vamoszusos. Mira Chamoy, vas en medio, no tienes que ir en medio Dice que Bicho va a intentar salirse Ya viste que vas aumentando Ahí miras allá, vas como a 20 kilómetros por hora Tened cuidado, me Recuerda que no solo tu vida depende de acá Sino que la de los demás también Tu cinturón lo más importante Ok, ahí el Chamoy le presté mi carro Ya nos vamos para Aguato, no nos llevo ya ¿Es fácil el Chamoy o no? Ah si, cuesta un poquito Te llamo el culito ¿Qué le tiendes? El culito No, 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 no bromees así Ahorita vas muy a la orilla Ahí vas, ahí vas ¿Qué? ¿A dónde te ibas a manejar? Ya tienen que abrir la puerta ahí para tirar Me voy a tirar Ah, no confío en tu persona que la Chamoy Que cuando necesitan así ya tengo mi carro y la voy a llevar No confío en mí Ahí está Bueno, entonces la idea es que cada chico aprenda Verán, sabe que yo soy duro también para hablar a veces Entonces, que aprenda Chamoy a manejar Uno nunca sabe cuándo lo llega a necesitar O como cualquiera uno de los integrantes Por ejemplo, hoy a Tim No es que yo no lo No lo pueda hacer O no lo quiera hacer Sino que yo quiero que ellos aprendan Ajá En cualquier emergencia Ellos ya saben más o menos cómo está la Cómo es la cosa A Tim Hoy le dije Mira a Tim Le dije Yo me estaba a bañar A bañarme Él llegó más temprano Me di el aceite Le dije yo Yo le dije no Le voy a decir Me dime el aceite Porque está jodido Me dile el aceite al carro Le dije Ahí mira si ahí Tiene aire Tiene agua Tiene todo Le dije va está bien Y le encendió el carro ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? Se queda la otra A ver si Ah la otra Pero frena bien Llegué viva 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 ¿Está aquí? Me quedo también ¿Cómo? Muchas gracias Con cuidado Con cuidado Saludos Que Dios te acompañe ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? ¿Seguro? Ya no se entiende Que está el seguro ¿Va pues? adiós adiós mi amigo pues cuate lo miramos el lunes si Dios lo permite ahí está mira mira tu retro eso tienes que hacer ven antes de salir tienes que ver tus retrovisores yo también yo también ahí está bueno así me gustan amigos que me dé ánimo claro que tú puedes guapo que se queda también ajá hoy venimos de trabajar si se dan cuenta cada uno de los integrantes pues se vienen quedando de poco a poco aquí que se ¿qué te digo? dice que la abre ¿sí? ¿qué te hace? ¿sí? ¿qué te hace? ¿sí? ¿sabes a quien le gusta venirse allá? aquí me mandaron ¿quién te manda a llegar tarde? ¿sí? ¡hue? ¡hue! 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 bueno ahorita ya se quedó solito el Chamoy va pasando el centro de Jabalímer despacito despacito allá va Lale bueno pues Chamoy ¿te gusta manejar no? sí ya manejaste varios kilómetros ¿de repente vas a ser mi nuevo chofer? ah ahí está va con freno con freno precaución mucho mucho ojo muy golpeado tenés cuidado mira dónde habéis ido allá tenés cuidado poco a poco tenés que ir ganando experiencia un día me decís mira Nelson préstame el carro voy a jugar a la suya capital llévatelo gracias porque yo ocho carros tengo estacionados ahí no pero cualquier emergencia quieres llevar a tu mamá a comer si me decís ahí está el carro ajá gracias o quieres llevar a tu novia ahí está el carro chaval eso ahí está miren ve le di el carro a Chamoy solito él tiene que aprender a manejar miren sí así se aprende uno ¿y cómo te va en la escuela de fútbol vos es muy bien fíjate el lunes tengo otro entreno ¿y qué clase de entreno tenés el lunes? el lunes sí creo que no va a haber fútbol todavía va a haber fútbol subí los vidrios pero siempre mira tu camino vas muy arreado frena vas muy arreado muy arreado te tienes que alterar los de atrás también los de atrás no 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 pierdas de vista o sea ya tienes que tener sabido así tienes que meter los botones y súbelos no ha subido nada este va a pasar aquí ahí está va súbelos es este el otro es que lo haces mal eso lo sube si los dos así ah ya los dos en solo sí ajá ajá pues sí chamoy ¿cómo te va? pues muy bien fíjate ya pasaste para la sub ¿qué? sub 17 estaba ahorita pero puede subir más sí se puede subir ahí ahorita creo que bueno me comentó un amigo que ahorita hay que entrenar más duro para que uno vaya a jugar pues y entrarle titular perdón ajá poco a poco a poco vamos ahí si verdad y ahí gracias a toda la persona también que me estuvieron felicitando ahí verdad vi los comentarios y uno se siente bien contento que tienen apoyo de uno verdad y gracias ahí a vos también también por el gran apoyo verdad que siempre hemos estado junto ahí y siempre me ha demostrado tu lealtad también y tu apoyo verdad que siempre estás ahí y te agradezco también verdad si no te mueves si no te mueves si no te mueves pues ahí mira de repente camión vas a manejar ah sí que uno nunca sabe el futuro de uno ajá si pues así como yo nunca me esperaba tener una mi moto mira te la tengo y uno nunca se espera cuando llega el día de comprarse donde su carrito si mira tranquilo apenas va saliendo el huevo vos chamoy cabal sí detuñando solo que para girar si tienes que tener cálculo ¿verdad? bueno entonces ahí él quería utilizar los dos pies para manejar y le digo no no se puede hacer si se puede pero no se debe porque en cualquier emergencia te vas a te vas a alterar y en vez a veces cuando requerís darle velocidad y en vez de darle velocidad vas a frenar o cuando querés frenar vas a acelerar entonces te vas a bloquear bien aquí es tu prueba te tenés que en medio abrir y meter dale despacio dale despacio ahí está ahí está con el freno en la mano ahí vas bien ahí vas bien ahí vas bien freno 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 dale y ya te raspabas eso mira ya tenés cuidado el cálculo aquí men sí allá está mi casa muy pronto va a hacer un video de eso bueno bueno vamos ya llegando acá a la casa de nosotros perdón la casa está en construcción pero lo que vas muy pegado acá chamo ya lo raspado es el carro men tenés que calcularme despacio entra acá pero acá que está bien angosto calculame freno 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 dale despacio no te pongas nervioso chamo ahí está hay chucho ahí sí ¿qué hay chamo? ¿ya lo bujiste? ya dale sí subilo ahí está yo por lo regular no pago el carro así rápido te comenta un suscriptor yo vengo manejando ahorita dos horas yo por lo regular lo dejo unos dos minutos ahí o tres minutos que calme el motor y después lo vengo a apagar como ya estoy en la casa no hay prisa sí bueno chamoy ahí viene hola Bruno hola Bruno hola mi campeón bonito pues sí chamoy como tu primera experiencia manejando se ve se sienta bastante bonito sé que cuesta al principio cuesta pero ya le vamos a ir hallando poco a poco sí sí